Vamos a compartir dos hitos que estamos presentando. El primero de ellos es que estamos conmemorando los 40 años de biogracia con una muestra que la recrea en 40 páginas. Esta muestra se puede apreciar a lo largo del túnel, el famoso túnel de la imposta de ropa que une Santa Fe con la pista central del rural. Y por otro lado, la muestra que en el hall central se está realizando sobre el primer libro de Borges a 100 años de su publicación. Pequeñas párritas para que puedan disfrutar, además de todas las actividades que hemos esperado y que hemos preparado con tanta dedicación para cada una y cada una. En nombre de contención del libro, les doy la más cordial bienvenida a este decimosexto festival internacional de poesía que se realiza en el marco de nuestra 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Realmente es un festival que cuenta con una participación absolutamente federal, pero que en estos 16 años ha sabido hacerse de un nombre internacional. Por eso nos honra y nos alegra la participación de poetas de distintos lugares del mundo. Queremos agradecer especialmente que nos acompañe la señora Regina Odoñez, que es asesora cultural de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, y también el acompañamiento de Sergio Martínez, director general de la Feria del Libro. Pero para introducir este festival, dar las palabras formales de bienvenida y presentar a lo que será el primer panel, quiero darle la palabra a la coordinadora de este festival, que es Gabriela Franco. Gabriela es poeta, docente, editora, y su último libro, Por las Ramas, ha sido acreedor del primer premio nacional Storming de Poesía. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a todos, y quedan con la conducción de Gabriela. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenida, empezar con este festival. Estoy muy contenta de estar acá. Me agradecida a cada uno por acercarse a la poesía, y me agradecida muy especialmente a diez poetas que me aceptaron la invitación de participar en este festival. Reunirse alrededor de la poesía puede parecer una propuesta ingenua. Pero viejo de resultar inútil en los contextos adversos, en los periodos de crisis, la poesía se vuelve más necesaria y parece mostrar con más fuerza su poder de resistencia frente al vaciamiento de sentidos. Los festivales y los sitios de lectura son espacios fundamentales para su circulación. Cada encuentro permite asomarnos al misterio que habita en el corazón de las palabras, activar el carácter ambiguo y opaco del lenguaje, situarnos en ese periodo de grado de sentidos, cuando es posible la incertezza y al mismo tiempo su contrario. Cada encuentro es, además, una suerte de la geografía viva, un lugar de intercambio y descubrimiento de poetas y poéticas, un entorno indispensable para la vitalidad de la poesía. Sabemos que el encuentro con el poema puede darse de diversas formas, que muchas veces ocurren en la callada intimidad de la lectura a solas y que otras salen al cruce de manera inesperada, porque es posible hallar la poesía en los lugares muy desplazados, porque la poesía suele abrirse paso y puede estar en todas partes. También sabemos que en algunas ocasiones se produce esta experiencia singular de ir al encuentro comunitario de la poesía, de asistir colectivamente a la lectura en vivo, ese momento en que el poema se pone de pie y se dice a sí mismo, ese acto único e irrepetible en el que las voces de los poetas y las poetas vibran en el aire común que respiramos. Y esa es la propuesta de este encuentro, compartir la dicha de dejarnos atravesar al inísono por un verso. Desde hoy y hasta el domingo serán más de 30 los poetas que pondrán el cuerpo a la palabra en este artículo intercedero de la poesía de dicha en voz alta. Tendremos la posibilidad de escuchar a poetas nacidos en Uruguay, Chile, Perú, Brasil, España, Cuauhtémoc, Suiza y Estados Unidos. También contamos con la presencia de poetas o alumnos de distintas ciudades de la Argentina como Bariloche, Rosario, Córdoba, Bariloche, San Claudio y Espíritu, Montero de la Bávila, Paraná, Salta, San Juan y Tucumán. El conjunto se completa con la participación de poetas del área metropolitana de distintas tradiciones y trayectorias. Serán siete mesas a lo largo de tres días en los que seguramente se desplegarán estéticas, lenguas, tindres, acentos y calencias personales y amigados. Antes de darles la palabra a mis poetas, quiero reservar un momento para recordar a los y las poetas que ya no están con nosotros y especialmente mencionar a tres queridas y admirar a los poetas que nos dejaron el año pasado. Ellos son Susana Camucci, Camila Garza y Estela Figueroa. A los tres, el agradecimiento infinito por su obra y por su entrega a la poesía. Ahora sí, bienvenidos a ese segundo alentamiento del poema que se produce en cada lucha. Bienvenidos a ese sexto festival internacional de poesía. Gracias. 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 Gracias por estar acá y gracias a la invitación y a todo el equipo que hace posible que esquivara hermoso y a los compañeros y compañeras. Gracias. 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 Nosotras, Catalina, tampoco nos parecemos a nuestros padres, no nos seducen las trampas en las que cayeron. Hace dos décadas que no nos vemos, hicimos de la soledad una perda que nos enfría que nos enfría cuando todo arde. Nos criamos en las escaleras que olían a tabaco y olina. En las noventas los borrachos dormían en rincones oscuros de nuestro edificio. Yo vivía en el sexto, vos en el octavo y el ascensor no funcionaba. Gracias. Bajábamos las escaleras corriendo para que no nos alcanzaran. El vidrio de las botellas de cerveza crujía bajo nuestros pies. Ahora, cada vez que entro en un ascensor, mi corazón se acelera sin amuletos. Imagino a mis padres haciendo las valijas para la mudanza. Nos vamos del país. Mamá es joven y su pelo es abundante. Guarda los libros en cajas, los toca, los huele, recorre sus bordes con la mirada, los abre y cierra varias veces. Tiene que elegir. No puede llevárselos todos. ¿Qué tuvo que dejar mi padre? Hubiera preferido llevarse su auto naranja que cuidaba más que su relación con mamá. Me preguntaron qué quería conservar. El circo, dije. El olor de los animales obedientes. La cara detenida de los payasos. Una felicidad efectiva. Cuando cumplí ocho años, mi madre bordó una blusa para cuando te cases, dijo. A los veinte te encontré en el placar bajo un montón de ropa. El bordado parecía nuestro jardín y las flores blancas se marchitaron. Ahora que cumplí treinta y tres, la uso para envolver un cuaderno lleno de historias que escondo. Esta blusa es fiel para el olvido. ¿Qué sucedió con las cosas que no pudimos traer? ¿Quién las tiene? Pasaron de mano en mano a estropeándose. La coina de cuero de papá, los cactus de mamá, la máquina de coser, mi ropa de ballet, la cafetera y los granos esparcidos sobre la mesa como gotas de un tiempo detenido mientras mi madre comodía café. Los vinilos de Stravinsky y los casés de Víctor Czoy, el muñeco de los Juegos Olímpicos de 1980, el departamento de los ambientes y el balcón donde volaba nuestro loro. Todo eso pegado a mi cuarto con una prenda húmeda. Corro al campo, donde están las ovejas, pierdas, masticando pasto, elijo a una y la envuelvo con mis brazos. Se resisten, pero la fuerzo, sujeto su cabeza contra mi pecho. Es amor lo que persiste cuando no hay trama. Abrazadas somos el peso exacto que el viento no puede derribar. El corazón de la oveja entró en mí. A cambio le quedó un hueco, un erigive, un pozo sin fondo. Cuando éramos chicas creíamos que nos saldría lana debajo de los párpados y balaríamos. Las ovejas balan cuando el viento se apuesta en sus vientres y las convierte en madres. Y para cerrar, en un cuadro de Frida Caro hay un venado que no se parece a mí. Con el lomo atravesado por nueve flechas, también son nueve las dunas del embarazo. Un chamán dijo que hay bebés imaginados, se aferran al vientre materno y hacen de la madre algo lleno, sin hambre de parir. Ese no fue tu paso. Gracias. 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 Somos uma espécie de migra, sem rastros nem restos na memória das gentes. Sombras apenas, palavras de contação, segredos esses três pregos na fibra do esqueleto. Um dia, a tempestade chega e nos pega em costas, onde largamos as flechas. Animais dormem dentro do templo, enquanto mães cultivam hortas e papas. Logo surge a chuva e o medo e voltamos à marcha, afastamos as nuvens. Apenas um pão nos segue, silêncio, paciente, rumo a uma outra. Em meu lado esquerdo explota como bomba esse mango do tamanho do coração. Abre doce como a língua que, mas cujo, quando visto esse dobre, esse dobre. Sem embargo, me perturba, me angustia, seu exceso de sabor, que disimula o incómodo de as cebras entre os dentes. E para terminar, vou ler em português. A língua inimiga entra pelos ouvidos e escorre até a horta. Ali espera, o rosna, o cão que sabe o estranho da estreita atrás da porta. Nesta língua, a cão que madra e rói o osso da língua morta. A operária úlpera escreve-se o caderno como uma penélope. Mais uma, ela própria no exílio, tecendo sua mortada. A luta Cristo espera o volto da língua sacrificada. A certeza da respeita como única casa. Rascunho eterno numa língua torta. Obrigada. Obrigada. A nossa leitura. Vou referir agora a Tilsa Boca. Tilsa, nació em Lima, Perú, em 1982. É escritora e realizadora visual. Ha publicado os folgaños Minha de Nego de Jardín e das Bordadas do Recuerdo. Un indivisible, antimotéria, gran acelerador de poemas. Tilsa e das Bordadas do Recuerdo. Também publicou livros de narrativa, cómics, pedidos para niños e experimentos de escritura creativa. En Argentina, seus livros foram publicados por ediciones de meus amigos. Estira de Jeffy e Monsalva. E se encuentra alguno de ellos en el stand de ética e de dios. Gracias. Um aplauso para a Tilsa. Buenas noches. Gracias por estar aqui. Gracias a mis amigas y a mis amigas esta noche. A Lauria por presentación. Estoy muy feliz de estar en Madrid en Argentina. Y por la mayor emoción hoy día es por ser desgraciada. Pero eso no va a interponerse entre nosotros. Así que voy a hablar de poemas de este libro. Y otro libro que se llama La vida ya superó la escritura. La vida ya superó la escritura. Sí, era una competencia. Sí, esto es vida. Sí, la literatura está en su casa estudiando la vida. Es el clásico instantáneo. La poesía es la gran agua fiesta. La invitada sentada en la esquina tallada, observando a todos. La que no se halla, se aburre rápido, piensa que estaría mejor en casa. La que roba vasos de otras manos y siempre pide cigarros. La primera que baila y luego llora. La que roba besos a chicos y chicas. La que no logra articular palabras y caminar derecho. La que pierda el sentido. A quien botan las patadas y regresa. Contenta, ya más animada. La última en irse cuando la fiesta ya ha terminado. La primera en llegar cuando la fiesta ha terminado. La copa rota. El suelo mojado. El vómito. El sofá de cuero. La quemadura de cigarrillo en materia de brazos. La aventura de una noche. La resaca del chupetón. El arrepentimiento. El nuevo amor. La pastilla del día siguiente. Tus tres hijos. El departamento comprando plazos. La búsqueda del éxito. La deuda con el banco. El auto de segunda. La estabilidad. La confianza que dan los años. La crisis de los cuarenta. El fin del amor. La vejez tranquila. Con el tierra. La poesía es toda la fe. Me gusta pensar que cuando las parejas enamoradas dicen que se amarán por siempre, realmente su amor dura para siempre. Aun cuando se hayan separado. Se odian en algún momento. Se olviden eventualmente. Se extrañan un día. Quieren regresar y no pueden. Encontrar su amor porque está. Viajando en cada un compartimento especial. Que todos tenemos en nuestros corazones. Donde se conserva para siempre las ciertas condiciones. Pero puede resultar. Lo cual es mejor si pensamos. En todo lo que hemos destruido como estés. Bienvenidos. Este poema se llama Animal del Tismo. Animal del Tismo. Oculta tu guante, perro lobo, el pueblo te alcanza y las noches son jefes. Susurra a distancia en un viento arreído, encarna a sustancia de Dios en colillos. Sal, deforma la cola del banco, reeduca la insipitriz. Dicele el castillo, lobo perro, no empiece el codo, cierra el hocico estirando la pata, trasciende la búsqueda en nadie y salva el tío. Concluye el azor en gitano, compuesto de planos con bobos. Decora el castillo, aspirando a lejos. Perro, 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 tú eres perro. Lobo, lobo, nacionalízate lobo. Recuerda tu origen y escupe la fruta, escribe tu risa en la piel de la oveja. Roba, caza, aniquila, copula con perros, copula con robas. Mata, mata, ponte cuatro. Este es tu hilo, perro lobo, me canto obligado y sean salvajes. En tarda peludas, te atiendas en planos. Lobo, perro, diablo pobre, animal definitivo. A veces apareces, haces de luces. A veces apareces, haces de luces. Y bueno, para terminar, voy a leer este poema que tenía un libro que había inédito, que se llama Dos pequeñas islas, tirándose justamente, que se tendrá aquí en Argentina, con un salvo a un profundo. El agua será la diosa principal en el futuro. Y las fuentes serán los templos. Cuando sea muy escasa, alzaremos nuestros ojos con emoción para lograr al gran chorro, potente encarnación de la diosa, que en su brote incesante nos recuerda, esas luchas frescas que queríamos darles en las mañanas. Pequenas competiciones que nos superaban, cuando de forma íntima y personalizada, nos vibraba una por una de toda sociedad, rompiendo la fuente. Y siempre dentro de nosotros, viva dentro de nosotros, contigo dentro de nosotras, húmeda dentro de nosotras. Estamos aproximadamente, 65% de Dios, 35% de Dios. Gracias. Patricio nació en Buenos Aires en 1985, publicó los colombianos Temperley, Levaro, La Caspandra, Tokio, Todo lo que sabemos del cielo y Samper, y también la novel, Oscuras Flores de Medio. La dibujó a Sharon Holmes y Miguel Oliver, entre otras cuentas. En Argentina, sus libros fueron publicados por Patronus, Mágicas Naranjas, Conejos y Salida Bolivia, entre otras casas editoriales. Pueden buscar sus libros en los stands de La Cop y El Mundo de los Unidos. Un aplauso para la patricio. Hola. Bueno, ahí, bueno, como me iba a recortar, bueno. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy, muy contento de estar acá y un poco nervioso, así que es un poco intimidante este silencio que agradezco. Estoy muy feliz de haberlas escuchado y poder escuchar lo que sigue. Voy a leer algunos poemas ya editados y otros inéditos para probar. Este se llama Estoy en la fila del súper. Estoy en la fila del súper esperando para saludar a la cajera, esperando para sonreírle, esperando que me pida mi tarjeta de descuentos y el sonido del escáner mientras los productos pasan y de fondo suena pop coreano, waspen o la mega o lo que sea. Y esta mañana leí en el diario que las ventas aumentaron un 5% con respecto al periodo del año anterior. Y cuando vuelvo a casa lo que más me gusta es ir acomodando todo. El arroz en su frasco de arroz, los fideos en su frasco de fideos, la hierba con la hierba y cada cosa a su vez muy prioritariamente en la cena. Y es tan raro porque los productos hicieron un largo viaje del campo a los camiones, de las fábricas a las góndolas hasta llegar a las cenas. Y así las personas van transportando productos de un punto a otro del planeta y la vida es como un camionero que escucha la radio mientras maneja. Y la vida es como un repositor que se duerme sobre un paquete de fideos. O la vida es como un escáner por donde pasan cosas y pasan cosas por el escáner de nuestras manos. Pasan cosas por el escáner de nuestra cabeza, de nuestro corazón y en cada persona, con cada producto, se movilizan la alegría y la tristeza o la absoluta indiferencia. Y últimamente mi vida es un supermercado chino mientras de fondo se escucha por coreano. A lo mejor escribir un poema no sea tan distinto a vivir en una tercera esperando que cerquen su mano Para esparcir alimento, debo confesarme que no la paso mal dejándole mi boca abierta para que puedan dejarme lo que quieran. Papá me dijo nunca aceptes nada de un extraño y yo siempre escuché atentamente su palabra, pero esta vez no. Acá estoy feliz y flotando hacia lo alto, esperando que les agrade el recorrido de mi voz, como una estela en el agua, como una chica radiante que baila y se suspende en lo alto de un caño. Prefiero eso toda la vida, no quiero dudar de mí ni vivir desconfiando del mundo. Prefiero ser como soy, ¿qué quieren que hagas? No me niego a nada que pueda probar, mi amor. A mí no saben. Una parte de mis días. Una parte de mis días la dedico a lavar los platos. Un poco de detergente sobre la esponja, un poco de agua, después de espuma para recorrer, las ollas, los vasos. Yo encuentro en la mecánica de la limpieza, mi nieve incesante, mi reposo, mi mente en blanco. Mamá, nunca fuiste la típica madre arma de casa, pero me acuerdo de cómo lavabas de tus guantes impecables, tus uñas pintadas. A lo mejor este sea un homenaje, una extraña despedida cotidiana, la forma en que me convierto, poco a poco, yo mismo de mi propia madre. ¡Venamos! Para Javier Roldán. Amigo, otra vez, viniste a visitarme, y ahora te miro y veo tus ojos un poco cansados, brillando, después de otro día de trabajo y de un par de cervezas. Pienso en Álvaro y en O'Hara, acodados en una barra larguísima, tomando un trago, bajo la luz tenue de la noche, en un bar, una esquina vidriada, en las afueras de Manhattan. Como los mismísimos Lipo y Tupú, a la vera del río, o incluso como nosotros, siempre a la vera hay un río, aunque seamos, es cierto, poetas simples del conurbano. Y estemos tan lejos de la dinastía Tang, como de los árboles verdes y morados del Central Park. No importa, esta noche la luna nos sonríe, como charquitos de una piedra lanzada al agua, cuando, ahora, estamos sentados, charlamos, tomando, riéndonos, leyendo, viejos y nuevos poemas. Y ahora voy a leer algunos inicios. De tal palo. Mi madre, rouge, billutería. Mi padre, traje y corbata. Mi madre, copa de vino. Mi padre, vaso de agua. Mi madre, fitness. Mi padre, siesta. Mi madre, chispa. Mi padre, piedra. Mi madre, te amo. Mi padre, silencio. Este está dedicado a María Belén Aguirre y se... Porque le robó el cumplimiento. El título es Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Yo sí creo en Dios, en un Dios pero chúcaro, medio bravo, tipo Zeus, antiguo testamento, style. Dios chasqueó su látigo sobre mí y yo puse en la consola cada uno de sus hechos. Mezclé, copié, pegué. Así fue como hice que su música le gustó. Gracias. Y los últimos dos. Ahí. Este se llama Boa Incompleta. Y es un grupo de amigos y amigas. Estábamos en la casa de Pignan, casona, palacio, abandonado, recuperado, conurbano, inmediato, tan parecido a mí. Primero, primera casa en Lugano, el patio, la de los pinchos. No solo la experiencia, ya mismo su recuerdo, como una zambullida, una inmersión de agua fresca en la nuca contra el verano insoportable. O era tal vez la terraza de la casa de Mery, bellísima y devastada, como rocas del horizonte lunar, o de Marte, o de su mente, o de la mía. O era tal vez el jardín de Damián, con sus hijos, sus perros, plantas, parrilla, un patio japonés, wasabi, wabi-sabi, de orde y caos. Pero el caso es que no sé dónde, pero estábamos ahí, con flor y con flor, y con mica, y con male, y con nati, y con una sombra dentro, y fuera nuestro. Pasada, presente, futura. Damián diría que Vignosi diría que era un fantasma, pero para mí era más bien una nube. Una simple nube, pero necesaria. Un poco de reparo ante tanto sol y además, ¿para qué preocuparse? Sombra, fantasma o nube. Cualquier nombre es imposible y su presencia inevitable, así que nos reúno para la foto. Hago clic y recién después me doy cuenta de que falta alguien. Algo o alguien siempre falta, no sé, pero ahora también brilla, como quien dice, ausente. Y el último, dedicado a mi maestra, que sería Estela Hidro, se llama El mate de Estela y Juan L. Juan L. El pez se acomoda del pelo. Un pez salta, atrapa a una mosca. La cola del pez titila como estrella en la noche. La mosca es un punto que desaparece. Por la boca del pez, algo muere y algo vive. Y Juan L. Lo ve y no lo ve. Juan L. Sentado a la vela del río, mira al pez, mira a su salto, no ve a la mosca. Piensa en Estela, que hace mucho, no va, que cómo andará, que la ciudad de Santa Fe es la peor que él haya conocido. Juan L. Piensa que si Estela escribiese un poema sobre el pez, agregaría una mosca negra en lo alto y zumbante sobre el barro. Juan L. Juan L. Imagina que Estela imaginaría una mosca que existe y no existe, todo junto, a la vez. Juan L. Se va mate como quien respira, mira el río como quien respira, imagina como quien respira, respira como quien respira. Juan L. Participa de varios planos a la vez. Juan L. Es un pez, Estela una mosca, los botes son bichos, son autos, son santos. Juan L. Es un pez sentado a la vera del río, es nuestro Buda, la forma de Buda en caso de ser argentino. Estela también. Muchas gracias, Patricio. Y ahora tengo el placer de presentar a Rogelio Ramo Sibes. Rogelio nació en la provincia de La Roja, en 1949, vivió en San Juan y en Rosario, y en 1972 vive en 1929. Publicó los libros de poesía, Soledad, Del Moro y Compañía, La Casa de Té, El Décimo Verso, Eleanor Ricky y otros poemas, y Hotel Carvallino. También publicó sus libros de narrativa y ensayo, y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Sus libros fueron editados por Unidos de Valgar, Ediciones de Lanza y Ediciones de Lanza. Un aplauso para Rogelio Ramo. Buenas noches, gracias por la invitación. En realidad, la segunda vez que invitan, a la primera no pude venir hace seis o siete años, así que digamos que ahora la segunda es la vencida. Espero que haya una tercera, tanto como para limpiar con el proverbo. Voy a leer en algunos poemas ya publicados y otros inéditos, la mayoría de inéditos. De hecho, me gusta leer cosas así. El Dios de mi madre. El Dios de mi madre te salvaba cuando estabas a punto de hacer una locura. Te tocaba el hombro con un dedo y te mostraba un camino que nunca había visto. Cuando la inundación llegaba al borde de tus ojos, inventaba un pañuelo. Cuando el fuego invadía tu cabeza, desataba una lluvia. Tal vez el Dios de mi madre era el mismo Dios de otras madres. Pero ella decía, Dios mío. Y yo estoy seguro de que en ese momento era solo Dios. Una pregunta para el tablero del mundo. ¿De qué hablan los ajedrecistas cuando no hablan de ajedrez? Hablan de proezas equinas, de saltarines caballos blancos o negros, adiestrados para dar el tranco exacto. Hablan de la industria de la construcción, de torres en medio de la nada o al borde del precipicio. Hablan de la monarquía, de reinas muy osadas y de reyes miedosos, fusiláneas, incapaces de dar algo más que un teneroso pacífico. Hablan de sociología, de geopolítica, hablan de contiendas bélicas, de escuadrones de obreros, de peones blancos o negros, inmolándose para defender algo que no les pertenece. En otras palabras, los ajedrecistas, cuando no hablan de ajedrez, hablan de ajedrez. ¡Bravo! 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 Siempre con ellas. Entre Leda y el cisne, me quedo con Leda. Entre Desdémona y Otero, me quedo con Leda. Con Isolva, antes que con Dictán. Con Eurídice, antes que con Orfeo. Entre Venus y Marte, me quedo con Venus. Con Doña Inés, antes que con Don Juan. Con Julieta, antes que con Romero. Incluso con Eva, antes que con Ará. Siempre con ellas. No voy a cambiar de bandería a esta altura de mi vida. No, señor. Llegado a esta encrucijada bíblica, haré una excepción. Con Don Quijote. Solo porque Dulcinea nació de la tormentada cabeza del caballero y no de una costilla. Tarde de presagios. Algo extraño está por suceder. Siento olor a tierra mojada cuando abro mi pasaporte. Veo el encaricido color del viento entrando en la defensa cerrada. Escucho el crecimiento de las plantas. El insoportable purgar de las estrellas. Algo difícil de explicar está por suceder. Juego con tus huesos y se me viene alzando. Por decir araña, digo penegrote. Contagio de tristeza la alegría de los bailongos. Cocino a temperaturas bajo cero el encendido carmín de tus lápidos. Entiendo la letra de los médicos. Algo que no aparece en los libros está por suceder. La vuelta. Ella siempre elegía alguna mesa cerca de la ventana. Yo mentía de estar de acuerdo, pero me sentaba a la sombra. Ella pedía un café liviano. Yo un café pesado, pesadísimo. Un café al que le agregaran toda esa fuerza que le sacaban al pecho. Nos complementábamos. Yo le enviaba mis anteojos con el faltón de la remera. Y ella jugaba a enojarse por mi vulgaridad. Así pasaron quince años y seis meses. Mas once noches terribles. Hasta el lluvioso día de la diosa. En octubre, sí. En octubre. Cuatro años después, volvimos a encontrarnos. Los almanaques tienen esas precisiones tal vez innecesarias. Pero ya no éramos los mismos. Habíamos perdido de entusiasmo. Ella ya no veía la familiar, sino cargaba muy espeso. Y yo no limpiaba mis anteojos con el faltón de la remera, sino con esas camusitas que le regalaban a las ojos. La muerte de Cristo sucede en una película. Su vida eterna, en cambio, permanece a la fe. Como no fui preparado para ese tipo de fe, y sí para los abatales de las películas, sé que Cristo anduvo por encima de mi barrio, azotando mercaderes en la puerta de un templo, caminando sobre las aguas del mar de Galilea, multiplicando panes y peces, hablando de vosotros en las letritas de abajo, para decirnos que conocer la verdad nos hará libres. Ese Cristo, por supuesto, tenía cabellos rubios y ojos celestes, al gusto mejor. Y cuando el director de la película decía Corte, ese Cristo bajaba de la cruz, subía a su automóvil, y se iba a tomar un whisky con su nombre. Mientras el otro, el eterno, el de los evangelios, el de sangre de verdad, no de quecho, siguió armonizando junto a dos ladrones en el monte del Calvario al cielo. Bueno, este poema, tal vez lo envía tan mejor a aquellos hombres mayores como yo que están aquí. En la niñez jugábamos con trompos, ya no se juega con trompos. Eran chaves, ¿cierto? Esas cuñas de madera que se envolvían con un violín y nos divertíamos de eso. El trompo. Cuando jugaba a los trompos con mi padre, siempre me ganaba. Yo ponía todo mi empeño, pero era muy corto de vista, y él siempre me ganaba. Mi trompo giraba plácidamente en la mano de mi padre, y su trompo se escapaba por entre mis dedos. Yo ponía todo mi empeño, pero que me ganaba de la vida. Y reía, no burlándose, reía con malespera de algo que no llegaba, una explicación, una deducción que estaba al alcance de mis ojos, pero yo era muy corto de vista. Hay que mirar detenidamente, me decía. Hay que mirar y sacar conclusiones mientras mi trompo bailaba en la palma de su mano y él reía con sus dientes chiquitos, gastados por el tiempo. Un día, tras una inolvidable clase de física en el colegio, volví a casa y le pedí que enrollara el otro. Hacía más de cinco años que no jugábamos a eso, y mi padre me miró de una manera difícil de describir, con cariño, con satisfacción, pero más que todo con alivio, como diciendo, ha llegado el momento. Mi padre era suro, siempre lo supe, pero no deduje, y enrollaba el hilo en sentido contrario a las agujas del dedo. Por eso el trompo que él preparaba se escapaba de mi mano torpemente diestra y no de la suya astutamente sincera. La infancia es un despiadado campo de aprendizaje donde las clases prácticas se dictan fuera de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El comienzo es felicísimo en el final de la lectura hermosa. Tenemos ahora un receso, un recinto en el río que nos vuelvo a colocar para la siguiente mesa en el río que tenemos para ir a buscar libros, nuestras colegas, a ver los libros que están acá en la sala, y en un ratito nos estamos presentando. Gracias.